Si entiéndelo mucho, estamos ya en la última parte del Throwback Medley del Icy Tour Este medley donde tocaba una canción de cada disco uniéndolas mediante un leitmotiv y bueno, lo llevaba queriendo hacer mucho tiempo y por fin estamos ante la última parte Seguramente haga un vídeo con las cinco partes juntas y subiéndolo entero para el que... porque a lo mejor es más fácil consultarlo así que uno a uno pero bueno, pensé que era también buena idea tenerlo por separado por si alguien quería alguna parte en concreto Pues bueno, en esta parte lo que toca es Choker y la Outro que es una tontería, simplemente es como lo cierra y subiéndolo de costados Veníamos de bandito, ¿vale? Que hacíamos do mayor, re, o sea, do mayor, mi menor, re mayor, vayas veces. Yo hacía esto, así, así, así. Luego dos veces así, y la última así, y pasamos a chocker directamente. Si no, os veis el último vídeo junto a este y lo enlacáis bien. Pues veníamos aquí, o de aquí, según como toquéis, y con la mano izquierda tocamos do, ¿vale? Estaréis viendo los acordes por pantalla, son muy sencillos. Empezamos con el do, con la mano izquierda un do aquí. Si lo queréis hacer doble, octavado, que diga, perfecto. Pero él, creo que al principio lo hace así. Aunque lo va cambiando, ya lo repito, como en todos los vídeos, lo va variando, pero está aquí. Y con la mano derecha vamos a hacer el do mayor en primera inversión. Mi, sol, do. ¿Eh? Este do se pasa arriba. Luego sol mayor en segunda inversión. La mano derecha sube al sol, o sea, la mano izquierda sube al sol, y la derecha toca al sol. Simplemente el pulgar del mi pasa al re y el índice del do al si. Y tenemos ya el sol mayor. Luego la mano izquierda tocaríamos un mi y luego un re. Y con la derecha es un mi menor, en estado fundamental, y un re mayor, en estado fundamental. Y todo junto la primera parte sería así. ¿Vale? Y ahora la segunda vuelta es prácticamente lo mismo, pero el do se hace en estado fundamental. Y luego un si quinta, ¿vale? Esto es muy raro, porque lo normal sería un si menor, ¿no? Porque está dentro de la escala mayor no encaja, no suena a choque, suena a otra cosa. Incluso algunos dicen que es un sol mayor con bajo en sí, pero yo no lo veo. En directo lo que me parece ver es que toca solo estas dos, y a nivel sonoro también. O sea, este re no lo toca, así que es un si quinta, un poco un acorde de quinta, porque solo tiene la fundamental y la quinta. ¿Y qué sería entonces? Aquí... Luego mi menor por dos tiempos. No es mi menor y re mayor, sino mi menor y mi menor. Después repetiremos lo mismo, pero arriba. Antes era así, pues ahora es lo mismo, una octava arriba, y el do empieza aquí. ¿Vale? Lo voy a explicar por encima, pero que es lo mismo, ¿eh? El do mayor en primera inversión, sol mayor en segunda inversión, mi menor, estado fundamental, re mayor, estado fundamental. Luego do en estado fundamental, si quinta, y luego en vez del mi se hace esta subida. ¿Vale? Con la izquierda, que no sé si lo hago aquí para que se vea, pero es más abajo. Se hace el do, re, mi, y sol bemol, o fa sostenido. Con la mano derecha es raro, porque yo, antes del medley y del icy tour y todo esto, yo lo que hacía era do mayor, re mayor, mi menor, o sea... Y otra vez re mayor. Entonces sería do, lo hago arriba para que se vea, do y do, tónica, fundamental, mi, mi menor, porque como con la mano izquierda hacemos un mi, con la derecha también un mi, que es lo mismo que un do, pero el pulgar en vez de un do toca un si, pero es lo mismo. Y luego, el fa sostenido, este es el sobremol y el re mayor, que es la tercera. Pero en directo, las dos referencias que he usado como principales guías, toca un do, cuando hace un mi, es decir, hace do, re, y cuando con la izquierda toca el mi, con la derecha hace un do. Lo cual puede tener sentido, porque si con el re este... Si hemos tocado antes un re, luego repite el re, pero con la tercera, con el do también, el do tónica, luego do tercera. Ahora, si os suena mejor así, porque hay que reconocerlo, tiene un poquito más de sentido, hacedlo. Es decir, si a Tyler no tiene una forma exacta de tocarlo, al igual que banditos, os dije que las inversiones cambiaban, primero así, luego hacía esto, y luego esto, hay otros directos en los que se ha mantenido un bandito haciendo esto. Entonces, como he dicho, si a él le da igual, a ti más. A veces cambia las inversiones y hace cosas distintas, y otra vez se mantiene lo mismo. Así que esto, tú, igual. Que te apetece cuando con la izquierda haces un mi, con la derecha haces un mi menor, mételo. Mételo perfectamente. Que te apetece dar un do y que esto sea la tercera del do, para adelante. Es decir, yo, por lo que he visto visualmente, él mantiene el do y hace la tercera. Pero que el mi suena perfecto, incluso si en vez de tan graves como lo toca él, lo tocas arriba, a más agudo, donde más se notan las diferencias de estas semitonales, incluso se puede escuchar un poco mejor. Pero bueno, ya cada uno, o lo que te pida el cuerpo, o ni lo pienses, porque si lo tocas delante de una persona, pues, lo que primero te venga. ¿Vale? Pero él hace tónica, tónica, tercera, tercera. En el bajo. Tónica, tónica, tercera, tercera. Y empezamos el estribillo. El estribillo son tres acordes súper fáciles, son una chorrada. Como todo está en la misma escala, son los mismos acordes que siempre. Do mayor, o sea, Sol mayor en segunda inversión. Cuatro tiempos. No he hablado mucho del tempo y los compases, pero bueno, me da un poco igual. Eso ya con el oído y la práctica lo vais cogiendo. Pero son cuatro veces este Sol mayor. Luego un Re mayor en estado fundamental. Otros cuatro veces. Otras cuatro veces, mejor dicho. Y luego un Do mayor, estado fundamental. Ocho veces. Voy a hacer una prueba para que lo veáis más o menos como es. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y en la segunda vuelta, en vez de hacer el Do normal, hacedlo de otra vez. Y lo repite. Si os gusta tocarlo lo más arriba, que queda más bonito, creo que en algún no lo ha hecho, hacedlo, ¿eh? O sea, sin miedo. Suena bien también. Y bueno, el... El cómo lo toca, pues... Da golpes. No hace... No hace mucha magia, ¿eh? Simplemente los toca normales. Luego un poco más lento. Eso... Pues veis el vídeo y lo imitáis, ¿eh? No es ningún esfuerzo. Y cuando acaba, mantiene este Do, ¿eh? No vuelve al Sol mayor. Se queda en el Do mayor y toca un Do menor. Que le da esta... Que le da esta... Pues de repente el... Estamos este Rato mayor con la tercera aquí en el Mi y pasamos un Mi bemol. Da un toque como de finalización, ¿no? Y hace el leitmotiv. Esta es la otra ya, ¿eh? Y luego vuelve al Do mayor, en este caso, en la segunda inmersión. Y empieza a decir lo de... Desde Serb, Tyler, hasta Re, General, Best, hasta Bessel. Vuelve al Do menor... Y un Sol mayor para acabar. ¿Vale? Yo he decidido así porque es lo que vi. Pero seguro que... Podéis acabarlo como queráis. Es decir... Mientras que hagáis lo que he dicho, pa'lante. Porque igual en la cursada como referencia hace esto. Pero igual en el otro directo que hizo lo mismo. El throwback este. Lo tocó, yo que sé, así. ¿Vale? Es ya como tú lo quieras acabar. Y bueno, yo creo que con esto ya estaría todo, sinceramente. Podéis meterle decoración o... Siempre queda, pues... Con el pedal ahí un poquito. Podéis hacer lo que queráis. Si está en la escala y predomina el acorde del Sol mayor, que es la tónica de todo esto y lo que hace que suene resolutivo... Pa'lante. Pa'lante, sin miedo. Pero eso ya... Libre albedrío. Lo que queráis. Por mi parte, creo que está todo dicho. Espero que os haya sido útil. Y que estéis de acuerdo con que esto es como lo más cercano que hay en YouTube. Y me atrevería a decir que en Internet del tutorial de esto, de este medley, según lo toca Tyler en el piano. Así que... Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!